hola qué tal amigos sea bienvenido a otro nuevo vídeo del canal mayra las chapinas el día de hoy nos encontramos aquí en mi humilde casa bueno doña mayra de que se va a tratar el vídeo vamos a hacer un rico y delicioso arroz con chocolate como ven está nublado y bueno vamos a preparar un delicioso arroz con chocolate para que las compañeras se les quite el frío a ver no sé qué dirán las compañeras que andan mojadas pues sí la verdad que nos va a caer bien porque andamos bien mojadas y tenemos frío y con un vasito de atún se nos va a ir a todos los dioses no quieres arroz y chocolate es igual vamos a hacer un rico y delicioso arroz con chocolate pan si no los ofrezco verdad porque no hay todavía no había en la panadería la panadería está cerrada por eso de la pandemia ya está viendo ya lo que es el arroz doña mayra ahorita le va a echar lo que es el chocolate y qué tanto de chocolate le va a echar una libra una libra y un poquito de canela solo que no se vayan a enamorar de mi plato vamos a echar la canela y las compañeras como no aguantan el frío están esperando que les dé una taza de chocolate que pasa que ellas andaban tranquilos ahí como que fueran patos en el agua si y ahorita ellas ya no aguantan el frío bueno como pueden ver ya marisol le va a echar el chocolate no es marisol ah marisol me cojo un maría marijoles todo se lo van a echar verdad si es una libra es que ellas no aguantan el frío aquí se están calentando un poquito aquí en el juego creo que ahí se les va a secar la rosa si porque aquí flor de maría ya está debajo de la luz para que te peguen un poquito de calor de verdad que si hay frío y Lesslie que tenes frío si tengo frío ya quiero tomar a todito si porque ya quiere llover ya quiere llover ya quiere llover también ya quiere caer la venezuela también ya va a llover y también ya nos está entrando la noche si ay se me estaba olvidando ahorita que se mira más claro es porque ya encendimos la luz porque ya está entrando la noche ya jaja el compañero eh salió por la luz ahora piensa que es de día todavía pero ya está entrando la noche ya pero ya está entrando la noche por eso fue que encendí la luz ya la luz ya le está dando un poco de calor ya a las patojas si 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 no porque estamos aquí se va a caer no porque nos estábamos muriendo del frío jajaja ya va agarrando color del arroz doña May ya 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 lo que pasa es que hay que estarlo moviendo para que no se pegue el arroz ya ya no sean impacientes ya ya le echó la canela ya tiene la canela eh azúcar y ya tiene unos granitos de sal bueno como pueden ver ya jaja ya se terminó ya estoy nerviosa jaja ya doña Mayra está ahorita va a bajar el lo que es el arroz ya esto ya está ya para servir es de la junta sabe que ahorita ya entró la noche es porque se mira así vean esto está delicioso la primera es la Lesslie así es Lesslie va a ayudar estoy sintiendo lo que es el atol vamos a darle primero a Elisa estoy feliz por ya tomar el atolito jajaja a la chinita ok Lesslie es la que está sirviendo el arroz jajaja aquí está María jajaja ay que muy grande su vaso jajaja 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 julia ya anda buscando ya que no le les quiero contar algo no le lleva a su lugar pues les quiero contar algo esta es la humilde casa de Agustín gracias a Dios que él nos invitó a pasar acá a tomar un rico y delicioso arroz con chocolate acompañado de un panito como le contasteis jajaja bueno la panadería ya estaba cerrada pero jajaja jajaja por ahí en una tiendecita estuvimos a buscar pero usted en verdad tiene un corazón muy grande y él pues nos va a conseguir un pan para el frío gracias por el pan jajaja muchísimas gracias hoy sí se van a quitar el frío patoja hoy sí porque el atolito ahorita está calientito y nos va a quitar el frío la verdad que está como que algo con frío de activa porque y también va a llover y ya va a llover ahí tronando bueno este es del compañero Agustín jajaja y ya no falta otro jajaja jajaja pero miren ya que delicioso le quedó a a Mayra la verdad que sí está rico pero yo me serví dos yo creo que porque ustedes los dos son para mí jajaja bueno agarre un pan ahí ve gracias se dan cuenta como nos recibe Agustín miren hasta con panito que Dios lo bendiga Agustín acá estamos en su humilde casa en su humilde hogar en su humilde cocinita bueno le damos gracias a Dios verdad por estar acá un día más y una tarde muy oscura porque ya nos entró la noche pero Agustín nos invitó a pasar acá a su casa y como tenemos frío hicimos un arroz con chocolate está muy delicioso amigos si está delicioso gracias Mayra yo veo a Julia muy triste no sé qué le pasa que tendrá Julia mal de amores va a ser jajaja no pues me siento muy feliz de que Mayra nos preparó el alcoholista y que yo estaba un poco con frío después del chapuzón jajaja bueno les cuento que donde nos fuimos a bañar estaba calidad estaba el agua la gran poza ustedes vieron estaba me pase un día muy muy feliz con las compañeras del canal yo yo y yo me imaginé que iba a estar derrubando el peor Elisa estaba ahogándose estaba ya jajajaja jajajajaja jajaja 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 Como ven los compañeros Se invitaron acá Bueno, el compañero Agustín nos invitó a comer un panito Gracias a Dios Estamos en el grupo Nos sentimos muy felices Como en familia Nos sentimos muy felices por estar acá Gozando de este delicioso Atol Le llamamos atol, ¿verdad? Es un atol, es un arroz con chocolate Yo veo que la China tiene algo Que decir, fíjense Es que se nos queda viendo y le da risa A ver ¿Qué quiere decir la China? Ella está muy atrasada Está muy atrasada Tal vez porque no es su día en nuestro canal No, lo que pasa es que ella está muy atrasada Mira que tengo que pagar ¿Es que creen? ¿Está muy atrasada o qué? No sé qué dicen Deben sus comentarios Ella está muy atrasada Ella está muy atrasada Ella está muy atrasada ¿Por qué solo? Es que yo me atrasada Es que ella sí tiene frío Sí, la verdad está bien caliente Peor que acaba de salir del juego Está muy deliciosa Bueno, amigas y amigos Les dejamos con este video Espero que les haya gustado este video De estar acá Compartiendo con los compañeros Agradecemos también a ti, ¿verdad? Por invitarnos Por invitarnos Acá a su casa Es la cocina de su mamá Yo sea la mamá Ahorita no estaba Entonces me puse a cocinar yo Porque ella no está Pero le damos las gracias a él ¿Verdad? Por habernos permitido acá Estar acá con los compañeros Y nos veremos Hasta la próxima Espero que les haya gustado este video Suscríbanse a nuestro canal Denle like Y no olviden sus comentarios Sí No olviden los comentarios Un día genial Dios me los bendiga Gracias Ese es su comentario ¿Qué es lo que le pasa a China? Y a María Bueno Nos vemos hasta la próxima Adiós